Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos a la información. Cayó y ya se peló. Jorge Winkler Ortiz, sí, fiscal general del estado de Veracruz. Lo dejó Miguel Ángel Yunes. Tenía que estar, según ellos, hasta dos mil veinticinco. Hoy está prófugo de la justicia, lo busca la Fiscalía General de la República, se genera orden de aprehensión, su abogado lo ayudó a salir del país, junto con cinco integrantes de su círculo cercano. Otro más que cae, otro más que vemos en plena fuga de la autoridad, en este caso de la Fiscalía General de la República, se le relaciona con desapariciones forzadas, es decir, en su modalidad de secuestro, sí, de un ex integrante de la misma Fiscalía. Aparte, se le relaciona, y lo relaciona directamente Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, con la detención de Juan N. alias La Loca, involucrado presuntamente en los hechos lamentables ocurridos en Coatzacoalcos. Era una verdadera mafia la que tenía Jorge Winkler en Veracruz, lo sabíamos y lo denunciamos. No nos hicieron caso, ahora ahí está la realidad, un juez de control, es decir, el mismo poder judicial tan cuestionado hoy en día, le da la razón al gobernador, a la nueva fiscal Verónica Hernández, que fue, tomó protesta en medio de reclamos de prioristas, ahí están los resultados, es que querían protegerse, lo entendemos, pero no es correcto, no es éticamente correcto, no es legalmente correcto, y a pesar de los gritos y sombrerazos de la gente de Yunes, de la gente del PAN, del PRI, del PRI ANATO, pues, hoy Jorge Winkler Ortiz, el ufano fiscal general de Veracruz, que apeló a que lo debían dejar hasta dos mil veinticinco, porque así le dijo su patrón, Miguel Ángel Yunes, hoy está prófugo. De esto voy a hablar, ya cayeron otros, ¿eh? Ya, ya, ya también buscan al famoso alito, que es la rata alo, Alejandro Moreno Cárdenas, sí, el líder nacional del PRI, por los jacalitos que tiene. Otro que está también en franca huida, bueno, que tampoco lo encuentran o que no lo han encontrado, se llama, más atrás, se llama Emilio Lozoya Hostia. Varios andan corriendo, pero ya, ya están otros más. Es más, el mismo Javidú, Javier Duarte, yo no sé cómo le hacen, pero desde adentro dicen que tuitean, y sacó un tuit, algo polémico, me imagino que adentro de los, de las prisiones no se permite el uso de celulares, pero si tuitean desde ahí, entonces quiere decir que si se permiten, alguien debe explicar esto. Dice que va a estar buena la cosecha de la zafra. Eh, hashtag karma, muy loco el Javidú, pero lo central de la información, el fiscal general de Veracruz, el ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, anda prófugo, se peló, lo sacó su abogado del país, junto con cinco personajes, a quienes también se les giró orden de aprehensión, por desaparición forzada, modalidad de secuestro. ¿Qué tal los prianistas? Y luego hay el marihua, es que le quitaron su pensión, habló, ahora te vamos a sacar de los pibes, bueno, bueno, bueno. Parte de los bramidos, bramen, bramen, bestias, ladren, ladren, perros. Les cayó la voladora, llegó la guadaña marrón, le tocó a un panista, Jorge Winkler Ortiz, y aquí tengo todos los datos a la mano. Denle dedito arriba, si usted cree, si usted cree que debe caer tras las rejas, este ex fiscal de Veracruz, del prianato, denle dislike, si usted cree que están en lo correcto los prianistas. Suscríbase, ACM, canal cincuenta y cuatro, y puche la campanita, para que le lleguen, antes que a nadie, todas las notificaciones de este su canal, al estilo de ACM, canal cincuenta y cuatro, que tenga excelente, de este día, se va a tratar de esto, hasta la mañanera, de mí se acuerda, póngase al tiro. Vamos, vamos a la información, vamos. Mire usted, se giró orden de aprehensión contra Jorge Winkler, el ex fiscal de Veracruz. Un juez de control habría girado una orden de aprehensión en contra del fiscal, del ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro. Dicha orden de aprehensión, aquí estoy, dicha orden de aprehensión es extensiva para Marco Eben Torres, fiscal anticorrupción, que suma más de quince días sin presentarse a trabajar, ya se peló también, y a Luis Cordero Gamboa, coronel Gamboa, ex fiscal regional, zona centro Jalapa, y contra los policías ministeriales Roberto Mora Gil, Sergio García Celis, y Uriel Rodríguez González Hernández. Estos cinco ya se pelaron. La orden de aprehensión, la orden de aprehensión se genera por la denuncia interpuesta por Francisco Zárate a Viña, ex escolta del antecesor de Winkler en la fiscalía de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, quien actualmente está en prisión domiciliaria imputado por desaparición forzada en su modalidad de ocultamiento. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, Francisco Zárate fue citado en la fiscalía general de Veracruz por Luis Eduardo Eduardo Coronel Gamboa, cuando era fiscal especializado para atención a personas desaparecidas de la fiscalía general. Sin embargo, el escolta fue privado de su libertad. Francisco Zárate fue trasladado a la ciudad de Córdoba, donde estuvo incomunicado más de doce horas y bajo tortura, para que declarara sobre el paradero de Luis Ángel Bravo, a quien pretendían ejecutarle orden de aprehensión. Esta es la primera orden de aprehensión que la nueva administración de la Fiscalía General del Estado libera en contra de ex servidores públicos cercanos al exgobernador Miguel Ángel Yunel Linares. Cabe destacar que hasta la tarde de ayer domingo, la Fiscalía de Veracruz no había emitido ningún posicionamiento oficial sobre dicha orden de aprehensión. Sin embargo, el gobernador Cuitláhuac García retuiteó una publicación de la senadora Gloria Sánchez Hernández que aborda este tema, como se los dije el martes pasado. La oposición los quiso distraer con circo mediático. La orden de aprehensión girada hoy contra Winkler es la punta del iceberg de los actos delincuenciales que se cometieron en la pasada administración. Se hará justicia en Veracruz. Se leen al tuit de la senadora y aquí tiene el tuit de la senadora. Asimismo, mire usted lo que le decía, asimismo en su cuenta de Twitter, el exgobernador Javier Duarte, preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, también emitió un posicionamiento al respecto. No soy partidario de las venganzas. Esos métodos son de los gángsters. Soy fiel creyente de la justicia. Se cosecha lo que se siembra. Y esto es el principio de lo que seguramente será una buena zafra, es decir, una buena cosecha. Hashtag, karma, qué loco. Hashtag, ni perdón ni olvido. Bueno, ese es, eso es lo que dice Duarte, lo que tuiteó el propio gobernador. Y no se sabe dónde está Winkler y colaboradores, dice Cuitláhuac. Es un auténtico delincuente. Así lo declaró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Ayer un juez de la entidad giró una orden de aprehensión contra el fiscal veracruzano Jorge Winkler y otros cinco de sus colaboradores. El caso por el que al parecer se giró la orden de aprehensión es por la desaparición forzada de Francisco Zárate a Viña. Ya le dije todo el caso, ¿no? El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que el exfiscal de la entidad, Jorge Winkler Ortiz, es un auténtico delincuente, y que así quedó demostrado con la orden de aprehensión que un juez giró en su contra. También informó que hasta el momento no se sabe su paradero, ni el de sus colaboradores. Ayer un juez de la entidad giró una orden de aprehensión contra el fiscal veracruzano Jorge Winkler, que fue separado temporalmente de su cargo, así como contra el exfiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, el fiscal anticorrupción Marcos Eben Torres, y contra Roberto Mora Gil, Sergio García Celis, y Uriel Rodrigo González Hernández. El delito por el que se habría librado la orden es por privación de la libertad en su modalidad de secuestro. En la Fiscalía General del Estado, esto dijo el gobernador, en la Fiscalía General del Estado, no estaba un procurador de justicia, estaba un auténtico delincuente, una mafia, ya nos están dando la razón, como lo habíamos dicho. Afirmó el mandatario estatal, ante medios de comunicación este domingo, luego de un evento en Tierra Blanca, Veracruz. Anoche recibí esa noticia, la orden, está girada por un juez, y esto es muy grave. Nosotros lo veíamos, lo lo veníamos diciendo, ahora el Poder Judicial lo corroboró. Huitláhuac García también recalcó que el delito por el que se gira la orden de aprehensión es muy grave, y también dijo que no se sabe dónde están. Hasta ahorita no sabemos dónde, no sabemos dónde anden, pero el delito es muy grave, lo que hicieron es muy grave, todavía que hayan utilizado a la Fiscalía General del Estado al servicio de un grupo delincuencial y no al servicio de la gente, recriminó. Y aquí está lo que le decía. También afirmó que hasta el momento no se ha concedido amparo contra la decisión del Congreso local de separar temporalmente de su cargo a Winkler Ortiz, y aseguró que eso se debe a que los jueces respaldaron la decisión. El caso es el César Ateaviña. Ok, y aquí está lo que le decía. El pasado tres de septiembre, el Congreso de Veracruz, con su mayoría de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, determinaron remover temporalmente a Jorge Winkler, el funcionario que calificó la decisión de ilegal y responsabilizó de su seguridad, y la de su familia, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores acordaron nombrar en su lugar a una fiscal temporal. ¿Quién fue la fiscal? Ahorita le doy el nombre, pero este tipo de acciones fueron las que determinaron la salida de Winkler. Le había dicho de esto, que este sábado, desde el sábado por la noche trascendió en redes sociales el documento de una presunta orden de aprehensión en contra del exfiscal Jorge Winkler y cinco funcionarios. Esto en el oficio cuarenta y nueve cincuenta y dos emitido por el Poder Judicial del Estado de Veracruz. El abogado Jorge Reyes Peralta, quien hace unas semanas tramitó un amparo a favor de Winkler Ortiz para evitar ser detenido, informó que tras la filtración de la supuesta orden de aprehensión contra el exfuncionario estatal, confirmó que un juez de control de Pacho Viejo giró el oficio vinculado al proceso penal dos noventa y seis diagonal dos mil diecinueve. Nosotros lo analizamos y preguntamos si dicen que es auténtica, o sea, que un juez de control de Jalapa giró la orden de aprehensión. Total, el documento dirigido a Manuel Medel Hernández, fiscal adscrito a la unidad integral de procuración de justicia para que le dé cumplimiento y tratar el caso de Francisco N., es el ex chofer, estuvo relacionado, luego, aquí está lo que le decía, luego de la masacre del bar nocturno Caballo Blanco, el gobernador Cuitlágua García apuntó sus baterías contra Winkler, indicios sobre el deplorable crimen en el bar de Coatzacoalcos, señala que uno de los autores materiales es Ricardo N., alias La Loca, a quien las fuerzas coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado en menos de 48 horas por la Fiscalía General del Estado, y aquí está quien quedó en su lugar, ella es Verónica Hernández, y aquí tengo el momento en que se tomó esa decisión. El orden del día ya se encuentra publicado en la Gaceta Legislativa, pregunto al pleno si se dispensa la lectura del mismo, los que estén a favor de la dispensa de la lectura del proyecto del orden del día, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del proyecto del orden del día. Informo a esta honorable asamblea que ha llegado a esta presidencia un oficio signado por el presidente de la Junta de Coordinación Política. El diputado Juan Javier Gómez Casarín, por lo que le solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura. Proceda por favor, diputado secretario. José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado, presente. El suscrito presidente de la Junta de Coordinación Política del honorable Congreso del Estado, le solicito con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero de la ley orgánica y 88 del reglamento para el gobierno interior, ambas para este poder legislativo, le solicito dejar sin efecto todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como que incluya la misma como tema único a tratar el punto de acuerdo por el que se propone como medida preventiva separar temporalmente al C. Jorge Winkler Ortiz, del cargo de fiscal general del Estado. Sin más, por el momento, recibo un cordial señor. Gracias, diputado secretario. Escuchada la solicitud presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de dejar sin efecto todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como se incluya como tema único, tratar el proyecto de punto de acuerdo por el que se propone como medida preventiva. Bueno, eso fue lo que pasó cuando se llama Verónica Hernández es la nueva fiscal que pasó, ya me brincó esto. Ok, la solicitud obviamente quedó con efecto y hoy la nueva titular de la fiscalía giró la orden de aprehensión. El exfiscal de nombre Jorge Winkler Ortiz está prófugo de la justicia. Es panista este, ligado a Miguel Ángel Llunes, a la cúpula del pan de Marco Cortés, de Diego Fernández de Ceballos, de Marihua Fox, de Borolas y compañía. Estos están cayendo como moscas. Parece que por fin empieza a funcionar de manera eficiente la 4T. Bienvenidos todos estos exfuncionarios superioristas a la cuarta transformación. La barrida ya empezó y empezaron a chillar las ratas. Amigas, amigos, están ustedes bien informados. Siempre arranque ese día bien informado. Aquí en ACM Canal 54, su canal. ¿Con quién? Con su amigo el Chairo, Albino Córdoba. Las espero y los espero más tarde. No me vayan a fallar, ¿sale? Nos vemos, nos vemos.